A ver, Bispera, ¿cómo es este evento? Solo debes intentar sacar las 5 llaves para que puedas reclamar la skin principal. Mmm, no sé, suena que voy a perder muchos diamantes. No comiences con tu tacañería pantera, tienes diamantes de sobra para el evento. Ay, bueno, bueno, dime, ¿cómo debo de girar? ¿1 de 10 o 1 de 40? Te recomiendo que comiences con 1 de 40, no deberías tentar tu mala suerte. Ok, entonces nos vamos por 1 de 40. A ver, ok, ¿me lo dan todo? Ah, ok, es súper fácil, pensé que iba a ser más complicado. Puedes gastar diamantitos sin miedo, todo te saldrá sin trucos. Mmm, ok, confirmo esto. Mmm, oh, y me dan una salita, muchas gracias. Ahora, ¿otro girito de 150? ¿Por qué ahora está más caro? No te estés quejando, esa skin no te saldrá de gratis. Mmm, bueno, bueno, me llevo esto. Perfecto, un girito de 3... ¡No! ¿Víspera? Es que, no, ¿cómo me lo van a subir tan caro? No seas llorón, aún tienes diamantes. No, yo voy a probar mi suerte. Vamos. ¡Uy! ¿Viste? ¿Viste? ¡Ay, mi suerte anda en lo alto! Buenísima, a ver, vamos a ver, me llevo esto, aunque esto ya lo tenía, pero igual, muchas gracias. Aprovecha tu suerte, gira otro con 300. Mmm, no, no voy a tentar mi suerte, en esta sí creo que voy a tener que gastar todos mis diamantes. Recuerda que usar los diamantes es una inversión, no una pérdida. ¡Pues sí, Víspera, igual voy a perderlos! O sea, son un montón de diamantes. Pero si no los gastas, no podrás obtener el traje. Mmm, bueno, bueno, todo sea por ese skin. Además están bien épicos los tenis, y me gusta mucho esa guitarra. Entonces sigue girando. A ver, un girito. Perfecto, me llevo esto, eh. Me llevo mis tenis, perfecto, un último giro y me lo llevo. Vamos, amigo, que tú eres mío, ya me pertenece. ¡Uy! ¡Qué épico se ve, me encanta! Y no tuviste que gastar tantos diamantes para obtenerlo. ¡Ay, qué dices! ¡Si se me fue más de la mitad de los diamantes, Víspera! Pero por lo menos te lo sacaste todo llorón. Bueno, sí, en eso sí tienes razón.